Este, 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 ¿cuál cepillo me compro? Vamos a averiguarlo en este video. Hola, hola mis amigas y amigos, soy el Dr. Alex Martínez y en este video te voy a dar cuatro características importantes que debes considerar al seleccionar tu cepillo de dientes. Es más, te voy a dar una quinta característica que es la característica bonus, que para mí es importantísima a la hora de seleccionar un cepillo. Así que quédate hasta el final del video para que descubras cuál es esta característica muy importante. Vamos a verlas. Si te has parado frente a los aparadores en el supermercado, ante las filas y filas y filas de cepillos de dientes, y te has preguntado, ¿cuál será el adecuado para mí? ¿Cuál debería escoger? ¿Y por qué razones hacerlo? Pues para eso es este video. Vamos a ver que realmente hay muchas características importantes en un cepillo de dientes. Voy a hablarte de las características más generales y que en la mayoría de los casos se aplican a la gran mayoría de personas. Pero no quiere decir que en ciertas ocasiones y bajo ciertas condiciones puede necesitarse otro tipo de cepillo. Así que la asesoría con todontólogo siempre va a ser súper, súper importante. Pero aquí te voy a enumerar las cuatro características que a mi criterio son más importantes para que puedas seleccionar un buen cepillo de dientes y que puedas llevar a cabo tu higiene bucal de la mejor manera. Característica número uno, la suavidad de las cerdas. Es importantísimo que las cerdas de un cepillo de dientes sean suaves. Fíjate bien, no deben ser ni medianas ni duras. Deben ser suaves o incluso en algunos casos extra suaves. ¿Por qué razón? Porque realmente la función mecánica del cepillo es más bien lo que haría... Te voy a poner una pequeña analogía. Imagínate tú que tienes un piso cerámico y agarras un rastrillo metálico y con ese rastrillo metálico quieres limpiar ese piso cerámico. No lo vas a lograr. Va a quedar un montón de polvo de tierra en el piso y lo vas a dañar porque es muy probable que lo rayes. Un cepillo con cerdas muy duras puede terminar generando abrasión o desgastes en el esmalte de los dientes ya que la función principal del cepillo es esa. Es más bien como una escoba suave que poco a poco va limpiando. Lo importante realmente es la técnica y el número de repeticiones. No es tan importante que la cerda sea dura. De hecho ocurre lo opuesto. Una cerda dura puede llegar con el tiempo a generar pequeños rayones o abrasiones o desgastes en el esmalte dental. Así que cuando vayas a seleccionar tu cepillo de dientes la característica número uno que debes buscar dentro del empaque, dentro de sus instrucciones es que diga cerdas suaves o ultra suaves. Característica número dos. El tamaño de la cabeza del cepillo. Fíjate bien, esto también es muy pero muy importante. Muchas veces tendemos a creer que un cepillo de cabeza grande puede abarcar más áreas y limpiar de mejor manera pero esto generalmente es un error. Habitualmente no sucede así. Lo mejor es ocupar un cepillo de cabeza pequeña. Esto depende muchas veces de la marca del cepillo y los diferentes tipos de numeración que tengan. Pero en alguna medida la gran mayoría de marcas comerciales pueden tener una numeración que si es por número yo te recomiendo un número 35 o inferior y si lo dice pues en el empaque como cabeza pequeña o algo por el estilo pues elígelo así ¿verdad? Porque hay unos que dicen mediano, pequeño, grande y tú debes elegir cabeza pequeña o si es con una numeración pues del número 35 hacia abajo. ¿Por qué es importante que la cabeza sea pequeña en el cepillo? Porque al contrario de lo que te decía al principio una cabeza pequeña nos permite accesar a áreas más lejanas como son por ejemplo las zonas retromolares es decir eso que está ahí al fondo detrás de las últimas muelas que también necesita limpieza mecánica y que en la práctica odontológica muchas veces nos damos cuenta que son zonas que tienden a generar o a tener inflamación gingival por a veces deficiencias en la higiene porque a veces se le dedica muy poco tiempo o también en otras ocasiones los cepillos que los pacientes están utilizando son de cabezas muy grandes y no les permiten hacer movimientos de precisión en esas zonas tan lejanas por lo tanto la característica número 2 que la cabeza del cepillo sea pequeña eso te va a dar mucha mejor maniobrabilidad a la hora de realizar tu higiene bucal. Característica número 3 la configuración del mango del cepillo fíjate bien aquí sí es muy importante la asesoría con el odontólogo porque depende mucho de por ejemplo el tamaño de la mano o la configuración de los dedos de cómo es la anatomía del paciente te voy a ser honesto esta característica quizás sea menos relevante que las otras dos a mí particularmente me gustan mucho los cepillos de mango recto que no tengan ninguna curvatura pero realmente pues imagínate yo soy odontólogo y he estudiado mucho las técnicas de cepillado me he entrenado mucho en técnicas de cepillado y me parece que el mango recto es a mi criterio el que me da la mayor maniobrabilidad para realizar mi higiene bucal pero hay pacientes para los que una curvatura en el mango debido a los ángulos que tiene pudiera resultar bastante útil entonces en esta situación si yo te recomiendo mucho que te asesores con tu odontólogo pero también tú puedes ir haciendo las pruebas la combinación de asesoría con el odontólogo más las pruebas y como tú te sientas más cómodo lo importante que es lo importante es que puedas con comodidad llegar a todas las áreas de tu boca y a todas las superficies de tus dientes tú puedes ir experimentando yo personalmente recomiendo los que a mí más me gustan son los cepillos de mango recto pero también hay cepillos angulados que pueden tener ciertas indicaciones y ser muy útiles para algunos pacientes así que esa sería la tercera característica la configuración del mango es menos relevante que las dos anteriores pero sí le puede resultar de gran ayuda a algunos pacientes así que a tomarlo en cuenta no que sea multiusos no es una característica útil de un cepillo de dientes el cepillo es para lavarse los dientes suscríbete al canal característica número 4 este es un consejo personal porque no todas las marcas y no todos los cepillos lo hacen pero en realidad si lo puedes tener es una buena ayuda y es que tengan cerdas indicadoras ¿qué significa esto? muchas marcas comerciales han incluido en sus cepillos unas cerdas que son de diferentes colores en algunos casos pueden ser cerdas azules celestes o incluso rosa pálido dependiendo de la marca pero la función de estas cerdas es que se vayan despintando poco a poco según se vaya utilizando el cepillo la idea detrás de este concepto es que cuando llegue cierto tono de despigmentación en la cerda prácticamente el cepillo es como que te estuviera avisando que ya va a ser necesario sustituirlo por un cepillo nuevo fíjate bien esta característica a mí me parece importante y me parece que le resulta útil a muchos pacientes aunque no es una característica que debamos tomar como algo escrito en piedra realmente ya que dependiendo de las técnicas de cepillado y dependiendo de otro montón de configuraciones pudiera ser que un cepillo tuviera que cambiarse incluso antes de que las cerdas indicadoras se hubieran despigmentado la mejor forma realmente para saber cuando es el momento de cambiar un cepillo es cuando empiezas a notar que las cerdas se están deformando si las cerdas empiezan a abrirse empiezan a doblarse y ya tú ves que el cepillo ha perdido su configuración original realmente ese es el mejor momento de cambiar el cepillo así sea que únicamente lo hayas ocupado tres semanas a lo mejor usaste una técnica de cepillado muy fuerte te estuviste haciendo mucha presión o a lo mejor la calidad de esas cerdas tenía algún problema no te sabría decir exactamente que pudo haber pasado pero la deformación realmente de las cerdas es el mejor indicador para sustituirlo ahora bien ya que tenemos el recurso de las cerdas indicadoras y la compañía realmente hacen un trabajo bastante eficiente con este con este coadyuvante vamos a decir esa pequeña alarma física que traen los cepillos y si lo puedes encontrar sumado a las tres características que te he mencionado anteriormente pues adelante te va a resultar muy útil y te puede servir de mucho dentro de tu programa de higiene bucal y mientras vas entrenando y desarrollando las habilidades de esa buena técnica de cepillado de la cual por cierto vamos a hacer un video más adelante para que estés pendiente y puedas realizar una higiene bucal muy adecuada además te recuerdo algo muy importante el cepillado no basta el hilo dental va primero y ya te hablé de eso en otro video te voy a dejar aquí la tarjetita para que vayas a ver ese video también de por qué es tan importante el uso del hilo dental para complementar tu técnica de higiene pero ya te di lo que sería la cuarta característica de un buen cepillo que sería que tenga cerdas indicadoras aquí rápidamente les quiero hacer una pequeña comparación de los detalles que hemos estado hablando uno de los dos cepillos a mí me gusta mucho y el otro no me gusta tanto realmente los dos son pues de marcas comerciales muy reconocidas las cuales no vamos a mostrar ni nos vamos a referir a ellas pero sí les quiero mostrar este cepillo por ejemplo el primero vean este cepillo me gusta mucho cumple muchas de las características de las que les he estado hablando por ejemplo tiene una cabeza pequeña ¿verdad? sus cerdas son suaves y tiene cerdas indicadoras también además de que tiene un mango prácticamente recto como les decía yo que a mí me gustan personalmente mucho el otro cepillo vamos a ver qué detalles son los que particularmente a mí no me gustan en primer lugar y lo que yo quizás por lo que por lo que no lo recomendaría es porque su cabeza activa es demasiado grande ya les he comentado que una cabeza activa demasiado grande aunque parece o pareciera tener algunas ventajas en la realidad la práctica demuestra de que los pacientes no alcanzan las zonas de difícil acceso y tienden a dejarla sin higienizar por lo cual este cepillo a mi criterio tiene desventaja si lo comparo con este por ejemplo también fíjense el mango está angulado y eso como les decía yo a mí no me gusta mucho aunque esto no lo puedo considerar un defecto como tal pues hay pacientes para los que podría esa angulación resultarles útil sin embargo para ello ya se requiere una evaluación personalizada del paciente voy a mostrarles ahorita como veíamos entonces les decía este cepillo a mí por eso no me gusta su cabeza activa es muy grande aunque cumple todos los demás criterios las cerdas son suaves tiene cerdas indicadoras entonces tiene sus cosas positivas pero yo si tuviera que elegir elegiría este vamos a ver uno como este cumple condiciones bastante buenas y es por ejemplo este cepillo también me gusta mucho vean tiene aquí en este caso sus cerdas que son de un cetono verdoso todas sus cerdas son indicadoras y van a sufrir esa despigmentación con el uso lo cual es bueno el mango como pueden ver es bastante recto como a mí me gusta y su cabeza pues es pequeña además de que sus cerdas son suaves también lo considero un muy buen cepillo dental y voy a mostrarles uno más que particularmente a mí no me gusta mucho y es este este tiene realmente el mango está angulado la cabeza está un poquito muy grande ha mejorado este cepillo con el tiempo pero yo realmente como profesional yo prefiero la simpleza de este o la del otro que les mostré que era este me parece mejores alternativas porque cumplen de una manera bastante simple ese objetivo este otro si me gusta este vean cumple también los criterios en general es una cabeza ya mediana pudiéramos decir ya no es tan pequeña como la otra sin embargo es un tamaño aceptable un mango bastante recto sus cerdas suaves con cerdas indicadoras entonces con estas pequeñas demostraciones que les he dado espero que les quede bastante claro cuáles son las características que yo personalmente como profesional recomiendo y las que no recomiendo mucho en cuanto a los cepillos dentales ahora les voy a decir mi recomendación personal y cuál elegiría si yo tuviera que comprarme uno para mí y ha llegado la hora de la característica bonus característica número 5 importante en un cepillo dental elige un color bonito por supuesto y suscríbete al canal un color porque es importante en un cepillo dental porque los seres humanos así somos necesitamos identificarnos con nuestros objetos con nuestras posesiones personales tú no me dejarás mentir incluso en cada familia cada quien tiene su color favorito de cepillo dental y eso está maravilloso ¿por qué? porque nos permite identificarlos nos permite realmente motivarnos y estar realmente comprometidos a llevar a cabo buenos hábitos de higiene bucal así que elige un color bonito para tu cepillo si tu color favorito es el azul cómpratelo azul si tu color favorito es el rojo pues rojo y si te tienes que pelear con tu hermano para ver con quién se queda con el cepillo azul pues ni modo busquen una solución diplomática pero que cada quien tenga un cepillo bonito y los dos suscríbanse al canal y ahora mi recomendación personal y y y si yo tuviera que elegir entre los cepillos que te he mostrado uno para mi uso personal elegiría entre estos dos y si te fijas cumplen con las características que te he estado mencionando cabeza pequeña cerdas suaves mangos casi rectos y quiero aclarar que esto no es un sponsor porque tengo cubiertas sus marcas comerciales soy el doctor Alex Martínez y nos vemos en el próximo video